El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la Federación a que tome cartas en el asunto y revise a la brevedad el tema del desabasto de gas natural, debido a que se está afectando a las industrias, entre estas, a la automotriz. Intersecretarial, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Jefator de Gabinete, Secretaría de Gobierno. Ya estamos en contacto con el presidente de la automotriz para ver las afectaciones que han tenido. Y si nos reportan paros técnicos, le llaman ellos, por la falta de gas previendo la parada de las plantas. Nosotros estamos haciendo un llamado a la Federación, por parte del sector automotriz y nuestro, de que se pueda revisar la brevedad el suministro de gas en el Estado. Por otro lado, nos hemos puesto en contacto con las empresas para ver de qué manera podemos ayudar. Rodríguez Vallejo comentó que un tema que le preocupa es el aumento de la quema de combustóleo en Salamanca. En Salamanca ya la Secretaría de Medio Ambiente se ha llamado a que Pemex también revise esto que ya se venía avanzando durante muchos años, que era dejar de usar combustóleo y contaminar el aire de Salamanca. Y hoy se está volviendo a dar por esta falta de gas. Entonces, pues ahora sí que estamos ahorita urgiendo al gobierno federal a que tome cartas en el asunto y que nos pueda dar respuestas claras en tiempo, sobre todo, que es lo que necesitan mucho las empresas automotrices. Por último, dijo que si se alarga el desabasto de gas, podría haber consecuencias económicas para Guanajuato. TV4 Noticias.